Teníamos muchas ganas de empezar bien con nuestra gente y la verdad es que a nivel ofensivo hemos estado, yo creo que hemos estado bien. Hemos compartido el balón, hemos jugado todos juntos, nos hemos pasado el balón, hemos estado todos unidos y hemos metido 87 puntos que yo creo que para jugar en casa está muy bien. Lo que pasa es que bueno, de alguna manera después ves la casilla visitante y hay 109, entonces si te meten 109 en tu propia casa, o sea ya, tanto en casa como fuera, los que te meten 109 no vamos a ganar ninguno, es imposible. Entonces hay que intentar bajar eso, hay que intentar dejar a los equipos en 80 o intentar por esa zona más o menos y pues nada, aprender de esos errores que hemos tenido, que hemos tenido muchos, sí que ellos han estado muy acertados, no he visto la estadística, pero creo que los porcentajes habrán sido muy buenos de ellos y sí que es difícil jugar contra eso, pero sí que es cierto que han habido situaciones que han tirado solos que esas son las que tenemos que remediar. Así que nada, pues bueno, nos ha tocado en el primer partido, yo creo que es un toque de atención para aprender y de eso hay que aprender y todavía quedan muchos partidos, esto acaba de empezar, es un rival potente a la competición como cada año, o sea que, bueno, poquito a poco. Lo mejor, los 87 puntos, yo creo que ahí hemos estado todos bien a nivel de grupo, ya no solo con individualidades, sino a nivel de grupo, pasándonos el balón jugando bien, pero claro, la defensa ahí no hemos estado, los 87 puntos en casa deberíamos ganar bastantes partidos aquí en casa, así que hay que intentar bajar el tema anotador de ellos. Una vez hayas jugado tú bien, pero ves el marcador y pierdes, eso queda secundario, esto es un deporte de equipo, siempre lo he dicho, y lo importante es que el equipo gane, y de esta manera no ha ganado, y lógicamente te quedas con los 87 puntos que hemos jugado bien, pero no hemos conseguido la victoria. Bueno, lógicamente, nosotros sabemos lo que hay, somos profesionales y en el vestuario lo hablaremos, durante la semana no trabajaremos y hay que ir al siguiente partido con todas las ganas posibles y con la lección aprendida, y a partir de ahí hay que defender e intentar dejar el equipo en menos puntos y estar igual de bien o mejor en ataque. Gracias.